¿Qué es lo que está pasando? Que la AFA, una AFA corrupta, a todas luces, habiendo excluido varios clubes de primera, decidió en forma unilateral, en forma muy espuria, hacer un contrato para licuar todos los enjuagues económicos que tiene esta bendita Asociación del Fútbol de Argentina, con un Chiquitapia que a todas luces es el presidente de un club de la AC, hacer un contrato con una empresa que está declarada ilegal, está acusada de evasión impositiva agravada por la cantidad de plata que evade, y en la ciudad de Buenos Aires está declarada ilegal, ya salió una ley, falta la promulgación, ya salió aprobada en diputados, en la legislatura. Da la casualidad que ayer la selección juega en Mendoza, y en las medias, muy bajo, aparece la palabra Uber. La selección argentina, que es el orgullo de los argentinos, nos sponsorea una empresa extranjera que está evadiendo al fisco, que no aporta absolutamente nada, que precariza el trabajo de los que se dedican a, lamentablemente, el tema del transporte ilegal, porque no es otra cosa que transporte ilegal. Entonces, la verdad que yo, como argentino, como amante de la selección de fútbol, me siento totalmente distincionado con el señor Tapia. Es básicamente eso que yo, por lo menos, por mi parte, estoy protestando acá en este lugar.